Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Arnaldo Llumero, soy el inspector encargado de reclutamiento en Yomi Rides. Mi proceso de selección es bastante minucioso, es por eso que me gusta afinar cada detalle en el proceso de selección. Detalles como la personalidad del aspirante, si ve el vaso medio lleno, medio vacío. Es importante también ver cómo se comporta en la calle, ya sea con un cliente o yendo a buscarlo. Hay que estar pendiente de todos esos detalles. Los vehículos evidentemente tienen que estar en buen estado, tanto estético como mecánico. El estado de los asientos, el aroma del carro. Yo estoy pendiente de todo. Así que bueno, lo que se viene es candela, señores. Esto es Yomi Rides. Nos estamos jugando.